¡Gracias por ver el video! Como somos elegidos de Dios, hemos sido llamados por Dios para cumplir con su voluntad. No todo el mundo cumple con la voluntad de Dios. Al final del regalo de Saúl, Saúl entonces como se corrompió, no estaba cumpliendo la voluntad del Espíritu. ¡Usted me lo manda! Gracias Padre por la comida, gracias a todos ustedes. Nada exhortable al Padre que siga así de duro, así de fuerte. Acogo plenamente su sugerencia, Padre, y siempre he dicho que aquí hace falta mano dura. Y toda la propuesta de todos los políticos debe ser totalmente dentro del marco de la ley, de la palabra de Dios. Que exige orden y disciplina. Orden y disciplina viene de Dios y de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Así que te agradecemos tu presencia entre nosotros y a todos los que te acompañan. Te agradecemos su presencia, infinitamente. Así que gracias y por tu insinio, por tu compañía. Y siempre por visitar este lugar que no lo visita mucha gente. Gente así como yo no lo visita mucha gente. Ojalá que siga visitando la gente de ti, mamá, como asesino, mínimo, y sobre todo un deseo de servir al pueblo dominicano que tanto necesito. Que Dios te bendiga. Señor de piedra, de piedra, de piedra. Mi esa de piedra, mi esa de piedra, Así como yo, son fieles y gracias a Dios, o sea, invité a ir a mi casa, estuvimos hablando y después de ahí hemos hecho, o sea, una empatía, una amistad, por la cual estoy nombrada ahora como presidenta del partido. Es decir, que no podemos estar buscando ahora problemas entre los grupos, porque yo sé que eso casi siempre existe. No podemos ser mezquinos. Si queremos lo mejor para este país, tenemos que empezar desde allá. Decía Napoleón, divide su felicidad. ¡Gracias! Abrazados como hermanos, como la palabra de Dios. Y el valor dominicano, sus huellas encogan su voz. ¡Ah, te a bendiga!